Carmen Elena Cuando la luna sonríe en el palmar Brillan tus ojos con luz plenilunar Se mece tu pelo y la brisa Te dice un adiós porque nunca Aunque quiera no puede contarte Secretos de amor La lluvia al querer que tu risa Se convierta en flores brindarte Por siempre la dicha y ternura De un fiel corazón Carmen Elena mi vida Ven a mi Que quiero yo cantarte así Carmen Elena mi vida Ven a mi Que quiero yo Hacerte feliz Música Carmen Elena que tienes en tus dulces labios Que cuando con ellos me besas Siento por ti desfallecer Carmen Elena me tienes tan enamorado Que ya yo no se lo que pienso Si vivo es para ti mujer Cuando la luna sonríe en el palmar Brillan tus ojos con luz plenilunar Se mece tu pelo y la brisa Te dice un adiós porque nunca Aunque quiera no puede contarte Secretos de amor La lluvia al querer que tu risa Se convierta en flores brindarte Por siempre la dicha y ternura De un fiel corazón Carmen Elena mi vida Ven a mi Que quiero yo cantarte así Carmen Elena mi vida Ven a mi Que quiero yo hacerte feliz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video